hola gente estamos acá en una nueva video de reacción vamos a reaccionar a violadores del verso hace cuanto menos tengo un tema de ello así que no he escuchado la verdad hace mucho y vamos a ver que tal se llama presente y vamos a ver que tal ya saben que ahora es el momento de vuelta al estudio ok pienso todo está como debería haber sido pero no porque mi grupo resulte conocido pregunto a dónde voy no sé tampoco importa estoy rapeando esta es mi peli soy el prota vengo de otro sitio donde nunca he estado bien el rap me lo ha dado bien me lo he ganado hablar del pasado nos pone sentimentales hoy el fan hace justicia y somos noticias en todos canales no me acostumbran las cámaras lo manifiesto la fama se cobra lo suyo como un impuesto lírico eso significa estar expuesto como persona que soporta el peso de esa corona claro ya tener ahí un nombre que se hace famoso por ejemplo te pones tu y ya eso te van a ver como una persona pública y te van a reconocer por tu nombre artístico como el del lírico eso significa estar expuesto porque ya se hizo conocido con ese nombre un sueño por cumplir para más de uno estoy alojado en la habitación de un hotel con cortinas de humo comiendo fresas con nata en mi habita y no es un vídeo pero es un tema que se llama fresa con nata sabes que quiero buscar lo que es fresa con nata pero no sé qué es fresa con nata no sé qué es fresa con nata igual esto blanco que merengue que no sé a esa otra atracción que hice y estamos sin dormir la siesta me revienta después alguien viene y me lo cuenta están pagando 200 euros en la reventa mi mierda representa dije con 13 caen los 30 forrado de rimas declaro mi renta presente hago lo que creo que es urgente con sudor en la frente y el poder de la mente si la emoción me secuestra me visto de negro a veces no estoy en lo que celebro pero hoy estoy porque he venido con un estilo insultante algo tan campante y salgo de un restaurante nunca es bastante cuando el trato que nos dan esta gente importante te traigo una emoción por segundo me sientes luego profundo no pretendo gustar a todo el mundo yo rimo por placer nunca pienses que esto que has visto es todo lo mejor que es que hacer de acuerdo sinceramente creo que en todos los casi todos los temas al menos de verdad ahora el verso para mí lírico sinceramente es el que tiene más lírica que cualquiera hasta que creció lo que creció es el que más me gusta como rapea como fluye como escribe todo demasiado pero considero que este lírico es el mejor escribiendo sinceramente y ya manejando el skill y todo eso yo 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 estoy optimista y me siento bien de los raros jate que se llamaba jate antes yo jay no entiendo era la falta de costumbre de estarlo si cuando vivir en el problema y morir la solución plantearse un futuro digno era como que no no ahora parece que tengo ganas de ti mi vida te me pusiste dura y cuesta arriba mi horizontes no son tan lejanos el mañana nunca muere y el presente ya es lo que podría ser su vida esta noche no digestivo pares digestos los del puto traje azul el pasado que es el primero que me depara después de un concierto caer en el hotel muerto dirumpen en camerinos a modo de secuestro son putas hoy en día estoy en listas ventas premios yo prefiero estar entre litros petas y más conciertos el secreto de mi éxito se ha cambiado a hablar lo que quiere me parece bien está bueno con el alma y no con la boca me siento como músico en la calle tocando con trabajo y sin trabajo futuro tan incierto en este tajo y no poderos de mierda optan por chufar cantando en inglés mongolos y ni saben hablar español o quieren estar donde estoy yo y a mí me la suda necesito del rap para limpiar mi aura y no por pasta estoy contento lo justo tengo miedo a volar pero vivir me da susto soy el rey de los humos y se hablo en una lista no me impacta doble uve siempre presente desde tiempos todo bien creo que el lírico me gustó más pero no es que le haya sacado también la diferencia creo que me gustó bastante total chaos so much confusión chico la realidad es solo una ilusión chico la realidad es solo una visión procesada no sabemos nada es la cuestión en cuestión de mi dedicación a la meditación y a la oración no busco explicación solo mi salvación el que tenga ojos que vea el que tenga oído escuche el que no pueda encontrar la paz que luche que bueno que la atención y lo sigue siguiendo no es como es útiles tú tienes que encontrar tu razón el pie infantil la revolución usa tu inteligencia y tu corazón pues al final será juzgada premiada o castigada cada acción yo ya he cometido la barbarie de ser un necio imprudente por la adrenalina del trapecio a medida que mi fama creció creció mi ego y mi alma al diablo ofreció como es que me quiseo adiós con este fuego a ti me perdí te perdí a ti y a ti por momentos siento mucho haberme comportado así si hasta dejé de rezar más no quiero recordar tengo el propósito de volver a volver a empezar una salida a vivir una luz que me ha guiado porque el rap salvo mi vida en esto pienso cuando grabo no hay quien me describa aunque mira lo han intentado ilimitado rimado limitado está líricamente dotado es un pavo más jorrado eh no me gustó eso ese doble tempo mínimo no sé por qué pero creo que me dejé tanto ya por el ritmo así que me sonó raro pero ahora creo que le entró muy bien y me gustó ahora ha logrado va sobrado valorar lo cabronados a lo largo y ancho dando calor y amor a los míos es otro triunfo inteligente y limpio no pueden decir ni pío no siempre siempre no me gustó bastante no 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 bueno gente hasta acá fue la atracción espero que hayan disfrutado conmigo no olviden de dejar tu like si quieres sea trayendo más violador del verso lítico yo solo coméntalo pero deja tu like que yo me baso en los likes ahí veo si están apoyando el vídeo o si quieres más violador del verso claro no es bueno que te suscríbete si no lo estás te recomiendo mi tema la inscripción si quieres escuchar conmigo pero también que recuerdes que si estás acá porque el rap nos unió